Querido Dios Ven por favor Quita las tierras Y así decide Que no haya tanta maldad En nuestros corazones Quita todo El dolor De la gente del mundo De la gente del mundo Querido Dios Ven por favor Quita las tierras Y así decide Que no haya tanta maldad De nuestros corazones Quita todo El dolor De la gente del mundo De la gente del mundo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?